Música Y en la beca, cuando el ruido se acelera la pala Y en la puerta del baño, la escondida del color Me ocuparé y dejará, con el ropa de las flores Despediré la tristeza, se alejará mi corazón Música Es mi canal, compás Esta noche, lo haremos gracias al cielo Por hoy nuestras vidas, eres solo tu caso Esta noche, lo habrá la alegría de nosotros Serán uno para el otro, unidos en el amor En la beca, cuando el ruido se acelera la pala Y en la puerta del baño, la escondida del color Me ocuparé y dejará, con el ropa de las flores Despediré la tristeza, se alegrará mi corazón Música Esta noche, lo haremos gracias al cielo Por abrir nuestras vidas en un solo corazón Esta noche, la brava de nosotros Seré como para el otro, unidos en el amor En la recamará, con todo eso se lavará En la puerta, en el baño, con las cortinas de fondo Perdonaré y recorrerá, con todo eso se lavará En la recamará, con todo eso se lavará Despediré la tristeza, se dejará mi corazón Vamos a ver Es un coche Es un coche Es un coche Es un coche